En mi pecho se despierta la ilusión, en tu cuerpo se hace grande mi manía Ese beso, esa forma de mirarme, se detiene y me lleva a la locura Cuanto tiempo llevo enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado Y tu anilla mía no te vas de mí, tú no te vas de mí, ya a ningún lado Que no, que no se pierda el amor que nos prometimos Palón, coraje y disposición para defenderlo Verás, verás como todo marcha si nos queremos Confía cariño mío, que no se apague lo nuestro Que no, que no se pierda el amor que nos prometimos Palón, coraje y disposición para defenderlo Verás, verás como todo marcha si nos queremos Confía cariño mío, que no se apague lo nuestro Eres la fuerza que anima mi fe El manantial de mi sentimiento Tu miraba el fuego y la sed, eres sin duda Luz que me alumbra, un sol en mi pecho Sol en mi pecho Cuanto tiempo llevo enamorado de ti, enamorado de ti, enamorado Y tu anilla mía no te vas de mí, tú no te vas de mí, ya a ningún lado Palón, que no, que no se pierda el amor que nos prometimos Palón, coraje y disposición para defenderlo Verás, verás como todo marcha si nos queremos Confía cariño mío, que no se apague lo nuestro Que no, que no, que no se pierda el amor que nos prometimos Palón, coraje y disposición para defenderlo Verás, verás como todo marcha si nos queremos Confía cariño mío, que no se apague lo nuestro Que no, que no se pierda el amor que nos prometimos Palón, coraje y disposición para defenderlo Verás, verás como todo marcha si nos queremos Confía cariño mío, que no se apague lo nuestro